Hola, me llamo Carolina Herrera y soy, como dijo Rosita, soy voluntaria de WIP Perú. Hoy día voy a explicarles sobre mi tema de hacer más chicas en infraestructura. A ver. Ok, como dije, mi nombre me pueden encontrar en redes sociales como Karotechi y en Linkedin como en esa URL. Bueno, voy a iniciar con esta foto porque siempre cuando entro una mujer en los equipos, en mi equipo, en los equipos que trabajo, que trabaja como DevOps Ingenier, como Cloud Ingenier, como Site Reliability Ingenier, como System Administrator o más conocido como SysAdmin, es como que nos emocionamos demasiado. ¿Por qué? Porque resultará lo gracioso, pero es muy poco que entren mujeres. Entonces, mayormente, ahorita, uno de cada cinco en el equipo hay una mujer. Por eso es muy raro. No es de que se discrimina, sino que te emociona ver a más chicas en infraestructura, ¿no? Voy a empezar con una frase que le escuché de dos reclutadores, que me dicen, Queremos contratar mujeres de Ops, SysAdmin, Cloud Ingenier o Site Reliability Ingenier, pero no encuentro. No encontramos. Entonces, es cierto. O sea, ahorita cada vez más las empresas están más abiertas, buscan ser más específicas diciendo, quiero contratar profesionales, mujeres que trabajen como estos roles, pero no encuentran. Y sí, pues, tú buscas y no hay. Entonces, pero es algo curioso. Así como Andrea estuvo mostrando el puesto Data Science, que es muy interesante y es muy demandado, el puesto DevOps, el puesto SysAdmin, el puesto Site Reliability Ingenier, es muy solicitado. Es muy demandado actualmente. Entonces, yo ahorita les estoy poniendo una vista que les he sacado de Glassdoor.com, que es una web donde tú dejas tu opinión de todas las empresas del mundo. Son anónimas y si quieres, pones su nombre. Y también te preguntan cómo es la empresa, si en verdad te trata bien y cómo paga, ¿no? Entonces, un promedio, aquí ponen un promedio de todo el mundo que ganan 100 mil dólares. Claro, este valor anual. Claro, este valor depende del país, depende del tipo del costo de vida. Pero con esto quiero mostrar que es un puesto, los que trabajan en infraestructura, es un puesto muy solicitado porque es muy necesario. Hice una búsqueda en Stack Overflow, que Stack Overflow, como saben, es para postear preguntas. Cuando no encuentras algo, lo encuentras en Stack Overflow relacionado a esta tecnología. Y puse solo la palabra DevOps para ver puestos, porque también te muestra puestos, puedes postular. Y me salieron 111, solo en Stack Overflow. En ese día, habían 111 puestos disponibles solicitando. Algunos remotos, algunos que te piden que estés en la misma ciudad. Eso fue en Stack Overflow para todo el mundo. En Linkering, en Linkering hice lo mismo ejercicio y puse DevOps, puse para todo el mundo y me salieron 150 mil 520 puestos. Es decir, teniendo en cuenta el salario promedio, teniendo en cuenta la demanda y que hay poca oferta. Y no estoy hablando de solo el Perú, estoy hablando del mundo. Es algo que deberíamos considerar. Es un puesto muy demandado, pero poco ofrecido. En el Perú, hice el mismo ejercicio, pero en Linkering, porque acá se usa más Linkering. Y encontré 95 puestos. Es decir, hay 95 empresas en Perú que están solicitando profesionales para que trabajen. Como DevOps, como Solution Architects, DevOps y Sadmin relacionados. Entonces, con esto digo, es un puesto que deberíamos tener más profesionales en ellos. Incluso, contando hombres y mujeres, somos poquitos. Somos muy poquitos. Entonces, debería haber una porción más de mujeres en este rubro. Pero siempre cuando explico, yo digo infraestructura, porque estos puestos, estos cuatro puestos, System Administrator, Cloud Engineer, DevOps Engineer, Cyro Elability Engineer, es relacionado a infraestructura. Pero, ¿qué es infraestructura? Siempre cuando lo explico, lo explico como, es como una tienda física. En la tienda física, uno necesita un local, hacer cambios en una tienda, simular qué hará el cliente. Como que el cliente entra por esta puerta, ve los paneles, acá ve los productos, luego avanza y ve caja. Y también seguridad. Tienes un vigilante, ¿no? En una tienda online, o una página web, que viene a ser lo mismo de la tienda física, el local vendría a ser el servidor, donde se aloja la página web, que en este caso es facebook.com. El servidor, que es una computadora. El vigilante vendrá a ser la seguridad. ¿Qué tan seguro alguien puede entrar a Facebook y hacer que la página diga error, o salga una foto, mi cara, y la malogra de la página? ¿Qué tan seguro es? ¿Quién simula los, cómo va a ser el cliente? Eso se llama, hay un puesto que son los Quality Assurance. ¿Quién crea que de un momento a otro el fondo de Facebook sea blanco, sea negro, sea azul? Son los desarrolladores. Entonces, eso, todo eso es para entender lo que es infraestructura. Y decimos, ¿en qué parte entra el DevOps? El DevOps entra en el hecho de quien se encarga de manejar el local, que sería el servidor, y quien se encarga de manejar que los cambios ya estén listos en producción, que estén listos en, digamos, disponibles en la web facebook.com, porque el desarrollador lo crea para su computadora, lo crea, lo diseña, lo pone todo bonito, pero no está en facebook.com. Entonces, esa es nuestra tarea, pasar todo lo que está listo a producción, asegurarnos que no haya caídas, que no haya indisponibilidad, que preveamos a que haya, ¿qué pasaría si algo se malogra? Entonces, en lo que hace un DevOps, el día a día es resolver problemas, porque hoy día puede haber una caída o puede haber un problema que no se note, no se refleje en la web. Entonces, todos los días resolvimos problemas, asegurarnos que no haya caída o fallas en la aplicación web o las aplicaciones móviles, y tenemos que anticiparnos para lo peor. ¿Y por qué más chicas en este rubro? Siempre destaco que somos muy pocos, en general en tecnología somos muy pocas, pero en este rubro somos solo un 10%, muy poquitas. Yo lo veo, lo digo en base a estadísticas, a mis equipos de trabajo en los que he trabajado antes, somos un 10%. ¿Y cuál es nuestro beneficio? En este rubro tú tienes que tener ojo en todo, tienes que tener un ojo al detalle, porque son varias aplicaciones que puede haber, no vas a ver solo una, vas a ver varias, tienes que ver diferentes ambientes, diferentes locales, entonces tienes que tener muchos análisis, tienes que tener capacidad de tareas. Ojo al detalle, porque no significa que hoy día voy a poner facebook.com y se va a hacer mi tarea de todos los días. Mañana va a ser otra tarea, pasado va a ser otra tarea, entonces tenemos que tener mucha atención al detalle. Y a veces van a haber problemas que no los resolvemos en un día, o no los resolvemos en una semana o en un mes. Entonces necesitamos perseverancia y tenemos ese detalle. No estoy discriminando a los hombres, solo estoy diciendo por qué debería haber ese ojo más al detalle si es que las mujeres se involucran en este rubro. Entonces digo, ok, quiero trabajar en esto, quiero empezar en esto. ¿Y qué digo? Estudia. Al final voy a mostrar como un roadmap, qué es lo que necesitarías estudiar para meterte en este rubro. Pero en general son, estudia, toma cursos en línea, la mayoría son gratuitos. Hay algunos cursos de paga, pero acá pongo algunos. Jenkins, JIT, Pipeline, Seguridad, Buenas Prácticas, Shell, Script, Terraform. Sonarán muy raras esas palabras si no lo han visto antes. Pero de aquí con los links que compartan lo van a ver en detalle. Práctica, acá el esencial es no solo va a ser teoría, sino necesitas practicar mucho. Y equivócate. Mientras más te equivoques, mejor. Porque si te equivocaste ahora, ya sabes qué no hacer para la siguiente. Y ya sabes, te preparas para lo peor, mejor dicho. Entonces, mientras más preparado, y eso lo ganas práctica, equivocándote, práctica, equivocándote. En este trabajo tienes que equivocarte lo más posible. Porque así ya sabes a qué, cómo tendrías que prepararte todos los escenarios. Y la clave es la curiosidad. No te quedes con lo que te dicen. Busca, no solo en un lugar, una persona. Hay diferentes portales. Van a ver mil resultados de una respuesta. Sé muy curioso, muy curiosa. Porque ese es el detalle. No te quedes con que ya te dijeron la respuesta. Y con eso, no es eso. Este es el roadmap que les decía. Acá pueden ver, en esta web, si entran a roadmap.sh.devops, les va a ver esta imagen al detalle. La línea azul es la que, lo hizo alguien, pero me parece muy bueno. La línea azul, que son los cuadraditos amarillos, son el detalle en vista general. Los verdes son los que recomiendan, pero ustedes no es de que se manden con todos. Pueden ir con uno de cada uno. Es lo más completo. No significa que tienen que aprender todo, como dijo Andrea también. Pero es lo que vemos en general. Vemos la infraestructura, son herramientas. No son como desarrolladores, pero son complementares. Y acá, como lo que les dije, recursos. La mayoría de recursos acá son gratuitos. Y principal, le he puesto los Stack Overflow, que es para preguntas. Cuando tú no sabes algo, lo preguntas en Stack Overflow. Y la mayoría, los demás dicen, me funcionó, le ponen check. HackerRank, para practicar código, quieres practicar Groovy, Python, Shell, Java, C, PlayInstruct, CloudGuru, Linux Academy, YouTube, libros, son gratuitos. De Geek, de Jenkins, de DevOps, y participen en comunidades. Esto lo hablo por experiencia propia, porque uno, los he llevado, los he tomado, son muy útiles. Y veamos como algo común, la misma cantidad de mujeres y hombres en los puestos de infraestructura. Eso es todo. Pueden encontrar la presentación acá en Bitly, más chicas en infra, si es que quieren. Llegamos. Adiós. Llegamos. Adiós. ¡Gracias!